Con Tato Noriega en ESPN Digital, gracias Tato por acompañarnos. Hablando de Gennaro Gattuso, que ya lo eligieron como el director técnico del Milan. Con experiencia, ya estuvo por Grecia, ya estuvo obviamente en el fútbol italiano, también en Suiza. ¿Nos irá a llegar a lo que fue Gattuso como jugador, como entrenador? Vamos a ver, normalmente transportan a su carrera de futbolistas lo que fueron como jugadores y Gattuso, si algo demostró, fue tener carácter, garra y empuje. El Milan es el que tiene que replantearse las cosas. A ver si no queman a Gattuso, como ya le sucedió con Filippo Enzaghi, con Cidor. Y porque lo que llama la atención es que después de los pasos exitosos de los últimos dos buenos técnicos que han tenido en términos de consecución de resultados, que son por supuesto Alegri y Ancelotti, que estuvieron en un periodo de 12 años dirigiendo entre los dos a este Milan. En los últimos tres años y medio son siete entrenadores, así es que el Milan tiene que replantear. Si es un momento para replantearse y para mejorar, es ahorita ya que la Juventus bajó su nivel en la Serie A. ¿Crees que les alcance a Gattuso como entrenador? No, porque hay muchos otros equipos que lo están haciendo bien y el Milan, a pesar de que ha gastado mucho, parece ser que tiene que empezar de cero nuevamente. Vamos a ver qué tal le va a Gennaro Gattuso. Gracias por acompañarnos. Este es ESPN Digital.